Aunque tenga en vos bolsillos, el conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Porque amar es algo celestial, que tú no tienes alas Porque amar es algo celestial, que tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama hasta con rabia, como si fuera un karma Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial